hola buenos días amigos buenos días hoy estrés hoy es 12 12 de septiembre 12 de septiembre de 2023 6 y media de la mañana hoy amanecerá a las 6 38 o sea que todavía no amanece aquí estamos en frente del instituto tecnológico de la laguna ahí está el instituto tecnológico de la laguna ahí vemos el puente en el boulevard revolución y casaco ahora vamos ahora vamos a dar una caminata por la colonia lucio blanco una de las colonias viejitas de las colonias con historia que estamos viendo la la calzada coctemoc ahí están las instalaciones del tec tecnológico de la laguna allá traemos los héroes artificiales de peñoles si les digo hoy vamos a hacer una caminata por el interior de la colonia el uso blanco por el interior la colonia el uso blanco está delimitada al norte por el boulevard revolución al sur por jardines de california o sea la colonia de jardines de california al oriente por la colonia de torreón jardín y al poniente por la calzada coctemoc o el tec de la laguna aquí estamos arriba de un puente que pasa de lado a lado para que los estudiantes no se atraviesen al cruzar la coctemoc los estudiantes del tec de la laguna voy a intentar empezar el recorrido por el lado del boulevard revolución por qué digo intentarlo porque yo no sé si haya una entrada por allá para el uso blanco del uso blanco delimita con el vuelo con el vuelo a revolución pero yo nunca he andado por aquel lado nunca de los nunca sé entonces por eso les digo que voy a buscar la calle cesario castro y entrar por aquel lado por el lado del boulevard revolución vamos a empezar pues el recorrido y empezar esta aventura el puente que atraviesa la coctemoc no se pierdan no se pierdan amigos y amigas fíjense que ahora le gané entre más está amaneciendo más tarde hoy llegué más temprano claro depende del camión el camión lo tomo a las seis hace media hora hasta aquí menos de media hora porque llegué antes boulevard revolución ahorita mañana hoy amaneció fresco a 21 grados estamos ahorita está fresco comparado con ese día ese día estaba amaneciendo a 24 grados hoy amaneció a 21 a 21 grados ahí vemos la ruta San Joaquín y el Torreón Solima yo me voy en el Torreón Solima me voy y me vengo claro en el Torreón Solima pues ahí ahí estamos viendo el boulevard revolución vamos a intentar entrar por este lado a la luz blanco yo miles de veces pasé por frente a la luz blanco pero como ustedes se dan cuenta pues no nunca entré a lo mejor nunca hubo necesidad que están viendo que están viendo ustedes aquí díganme que ve mira algo vergonzoso aquí a mi lado estaban instalaciones instalaciones del TEC de la Laguna aquí estamos viendo una entrada a la luz blanco la privada de Zaragoza vamos a buscar a ver si tiene entrada hasta acá la la Cesario Castro la Cesario Castro que es la la calle origuera de de la luz blanco esta es la segunda privada primera privada de Zaragoza segunda privada de Zaragoza la luz blanco se delimita al norte por el vuelo a revolución general Cesario Castro esta es es la primera calle o sea la que limita contra un jardín vamos a ver para acá si aquí ya no es aquí ya no es luce blanco vamos a entrar por la por la Cesario Castro un nuevo revolución un nuevo revolución calzada calzada general Cesario Castro colonia luz blanco sur vamos a ver esta bonita colonia esta calle nos debe llevar hasta hasta topar con con jardines de california yo siempre tuve ganas de hacer esto conocer toda mi ciudad bueno quisiera conocer todo el mundo pero no se puede no creo que me alcance el tiempo para recorrer toda la ciudad me dice no llega vaya allá y vaya para allá no pero es que estamos tratando de agarrar un orden que tipo de orden pues con las viejitas agarrando pues se formaban primero calzada cesario castro en un tiempo en un tiempo yo estuve trabajando por aquí en esta colonia era un jovencito todavía de 12 años 12 y 12 años trabajaba en una tienda ayudándole a un a un familiar pero pues no nada más ahora sí que entraba por salida ahí estamos viendo me parece bonita esta colonia y les comentaba que está delimitada al norte por el Boulevard Revolución al poniente por la calzada Boctemo al sur por las jardines de California y al oriente por la colonia Torón Jardín o sea que no tiene pierde la escuela es mi segunda casa pero la casa es mi primera escuela esa frase ya la vi en otro lado o sea que quiere decir que a los niños hay que educarlos en la casa no le quedan dejar el trabajo a los maestros M M Oviedo que será M Oviedo Manuel aquí en la aquí en esta colonia nos nos taparon la barda en la o sea nos taparon la vialidad en la colonia Torreo Jardín cuando esa colonia se hizo estaba ahora sí que encorralada embardada con el tiempo la barda que quedaba para el lado de la de Jardines de California o para el lado de Eduardo Guerra ahora sí que se cayó se cayó el muro el muro de Berlín esta bonita imagen de la Virgen aquí está una privadita mira qué les parece como ustedes comprenden no vamos a entrar a la privadita por qué total vamos a entrar total empiezo así luego se me acaba el tiempo vamos a entrar a esta privadita no sé qué privada sea pero se ve buena se ve bonita como ven no creo que tenga salida yo aquí me regreso Club Deportivo Lucio Blanco ahí dice Club Deportivo Lucio Blanco debe decir así LBC Lucio Blanco o les digo yo siempre tuve ganas de recorrer no esta varias colones no se podía por muchos motivos por qué porque pues se sacaban en corrida y ahorita ya más 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 tranquilo bueno no sé aquí ando yo recorriendo la seguimos por la Cesario Castro general Cesario Castro Luis M Navarro Luis M Navarro son como privaditas estas avenida Luis M Navarro me gusta caminar por estas cosas bueno me gusta caminar porque tengo que caminar ya estoy viejito no quiero tuirme y lo estoy haciendo en diferentes lugares para no aburrirme tomo un camión y de ahí salgo para nomás uno porque no puedo estar tomando dos tres ni taxis no me alcanzaría ahora sí que el dinero calle Ramón Méndez avenida Ramón Méndez y seguimos por Cesario Castro ahí está la Ramón Méndez te las muestro porque a lo mejor son privadas que a la hora de la hora no voy a poder entrar a ver no hay son privadas o son aquí dice calle Ramón Méndez ahí está esta calle nos debe llevar hasta Jardines de California está completamente bien delimitada esta colonia les digo Boulevard Casaco Octemote Torreón Jardín Jardines de California aquí estamos llegando a Avenida Francisco Francisco Villanueva Avenida Francisco Villanueva Buenos días nos ronco por aquí estuve yo trabajando cuando era un jovencillo vamos a ver si me acuerdo por aquí había una tortillería aquí la no no es esta es la otra Avenida Andrés L. Farías no no es esta es la otra ahorita colonia bonita de las viejitas colonia de las viejitas nosotros llegamos a Torreón de 69 y esta colonia ya existía y esta es Cesario Castro es la que es una de las que lo traspasan de lado a lado eh para Torreón Jardín creo que nomás hay una que entra que es esta mira ahorita siente Torreón Jardín ahí está la iglesia en Merculado Corazón de María pero eso lo dejamos por otra historia ahí está allá vemos el Cerro de Peñoles al fondo vamos a seguirle no ronco medio ronco amaneció ahora dos días vamos a ver si llegamos de la calle donde trabajaba yo a ver vamos a ver como ustedes comprenderán tenía 12 años 13 no sé tenía más de 12 entre 12 y 13 la avenida de Eduardo Guerra no todavía no andaba muy lejos mira avenida Eduardo Guerra qué bonito no sé por qué me gusta mucho hacer esto quisiera aguantar más horas para seguir caminando aguanto tres tres horas y media no aguanto mucho yo creo que es normal para mis 66 años avenida José M. Rodríguez José María Rodríguez esta creo también entra a Torreón Jardín sí vamos a ver vamos a ver pero no quedarnos con la duda si entra a Torreón Jardín aún tenemos tiempo ahorita que se nos acaba el tiempo vamos a andar correteando 18 minutos sí cuando Torreón Jardín se formó estaba estaba bardeada con el tiempo fue fue cayendo el muro aquí sigue siendo la luz blanca pues sí señores sí tiene entrada a la Torreón Jardín la iglesia inmaculado corazón de María creo que se llama y esta avenida ya es de la Torreón Jardín sí y aquí es Torreón Jardín pero esa es otra historia vamos para atrás para atrás ahorita nuestro recorrido se enfocará directamente en la Lucio Blanco sí sí pocas calles son las que pasan hasta Torreón Jardín bueno no sé si ya en la actualidad haya más pero eran pocas buenos días poco tráfico ahorita nos comentaba los cables de las compañías de cable y vaya que parece grilla pero no se ve muy mal donde quiera los dejan mira ahora sí que a nadie le interesa ya ha habido accidentes con esos cables un amigo mío se le atoró en la moto y se cayó se frenó porque son cables muy resistentes bueno disculpenme luego como comentario porque ahora sí que no se puede uno quedar callado como el basurero que estaba ahí pegado a la escuela del TEC verdero basurero allá al fondo vemos la torre de Peñoles ya el Cristo de las Novas todos lados se ve el Cristo yo porque me dicen oiga cómo fregas con tu Cristo de las Novas muy bonito pues es la José María Rodríguez y seguimos por la Cesario Castro Cesario Castro ah caray entonces qué y la Benito Flores que donde trabajaba yo a qué hora la pasamos a qué hora se me pasó esa calle por qué no me di cuenta que me ha pasado la que va tiene que ser esta porque ya ya ni me acuerdo pero topaba con la Cesario Castro entonces tiene que ser esta la la Benito Flores no puede ver otra y aquí había una tortillería que hora es frutería vamos a ver ahí hay una tortillería ahora es misalandia luz este es la Benito Flores les digo por donde estaba yo donde había mi primo bueno era primo mi mamá primo segundo ya mío por aquí unas casas de estas por aquí la Benito Flores por aquí por aquí en una de estas no me acuerdo dónde incluso ya no creo que iban mis familiares no sé se apegaran Tapia Tapia Vélez mi mamá era Raquel Vélez y ellos eran mi mamá era Raquel Vélez Alonso y ellos eran Tapia Vélez si por aquí en una en una casa de estas no me acuerdo bueno vamos a ir por la Cesario Castro porque nos perdemos si ahí en la tortillería pues íbamos por las tortillas había una amiguita ahí en la tortillería que se vino a platicar conmigo creo se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba Raquel Alejandra no me acuerdo cuánto esta es la Benito Flores señores y Cesario Castro vamos a seguirle seguimos seguimos muy bonita colonia de las viejitas pero muy bonita hoy pasa la basura por aquí esta es la la calle avenida Carlos González Carlos González llegando a la 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 que es crueles y preces ahí se acaba el uso blanco esta calle o avenida yo estaba con que muchas caídas no entraban a un jardín qué pasó no entraban o se me figuró ya veo que casi todas entran a ver tomaron la barda o qué yo me acuerdo que muchas no entraban yo creo que ahí estoy equivocado no creo que entraban uno o dos nada más a tener un jardín a lo mejor era de aquel lado a lo mejor de este lado sí todas se entraban había un límite incluso en la noche no podían pasar por aquí a pie había guardias te lo prohibían después de las 10 de la noche ya no podías pasar por la colonia yo estoy que por aquí había barda bueno no sé vamos para atrás vamos para atrás del uso blanco por aquí hay una escuela primaria que no sé si está en la en la luce blanco o está en jardines ahorita lo vemos buenos días y esta avenida vamos a ver cómo se llama esta avenida esta avenida se llama avenida celso avenida celso castro será ha de ser familiar de cesario castro por qué familiar se apegan igual estamos llegando a la calle que limita el uso blanco y la en la jardines de california buenos días bueno la avenida cipres avenida cipres es que es esta si delimita delimita la colonia jardines de california y lucio blanco california desde que le hablo de cipres pero ahí está la escuela primaria urbana federal general uso blanco o sea qué quiere decir que esa escuela la hicieron ya en jardines de california pero con el nombre de lucio blanco o la hicieron antes que hiciera jardines de california ahí donde está jardines de california cuando yo llegué aquí a torreón en el 69 era una área agrícola ya en desuso una área agrícola pero ya 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 sin siembra donde sembraban hortalizas los chinos la regaban con aguas negras en ese tiempo se prohibió porque era insalubre se prohibió y quedaron las tierras ahora sí que baldío después lo fraccionaron y se hizo la la columna jardines de california lo que sí lo que sí me acuerdo es que la luz blanco se metía poquito para el área de jardines a ver a lo mejor por eso esta escuela creo yo que está en jardines y no es así vamos a ver vamos a ver cuál fue la aclaración aquí no mira calle mimbres jardines de california o sea aquí es jardines y allá enfrente es lucio blanco y esta es la avenida cipres es la que limita la luz blanco y jardines de california y torreo jardín también entonces porque hay un pedacito que se mete para este lado pero no sé cuál es miscelánea don eliseo ok vamos a seguirle por esta calle que sería no sé cuál calle es vamos a ver es una viejancita a ver muy bien dibujada bueno qué calle es esta calle carlos gonzález calle carlos gonzález colonia luso blanco aquí vamos a empezar a a sextallar porque ya no es recta esta calle es diagonal muy posible que me lleve otra vez al asesario castro vamos a ver dónde me lleva bonita colonia tranquila cuando cuando recibió la delincuencia muchas colonias se quisieron se quisieron encerrar pero no se los prohibieron una de ellas fue la luz la la autoría un jardín se quiso cerrar pero las autoridades no se los permitieron yo digo porque en un principio la la torre en jardín estuvo bombardada avenida carlos gonzález sí y creo que regresamos otra vez al asesario castro estoy caminando 10 kilómetros diarios vamos a a seguirlo haciendo todo el mes de septiembre regresamos al asesario castro ahí está la avenida avenida benito flores mi tocayo como ven yo por aquí en este espacio yo trabajaba con un primo de mi mamá primo mío segundo samuel tapia la esposa guadalupe piña lupe piña prima del beisbolista allá de matamoros prima de gracio piña por aquí no sé dónde era en este espacio ahí estaba la tiendita entonces esta es la avenida flores fíjense qué bonito me gusta hacer esto me gusta hacer esto porque hay colonias yo a pesar de que aquí trabajé nada más llegaba la tienda y me regresaba por esa calle entraba por el asario castro pues esa calle salía no conocía más más que entra y salida pero era peligroso ahí cuando atravesaba el baldío de California normalmente me me correteaban que nunca me hicieron nada pero sí me correteaban normalmente ahí los chavales queriéndome quitar lo que llevaba pero no llevaba nada entonces que me quitaban normalmente cuando me preguntaban dónde vives ahí en esa casa dónde vives en esa casa que está ahí enfrente aunque no fuera cierto que no me lo querían pero por cierto se ponían a patinar un rato entonces les decía por aquí por aquí una parte de la colonia luso blanco se mete para acá pero no yo no veo aquí los jardines de California vamos a ver un terreno agrícola pero ya ya en desuso de los chinitos vamos vamos a tomar otra calle principal en el luso blanco principal que es la entrada la entrada de la de la de la casa de Cuauhtémoc mira esta es la principal en la entrada bueno ahora la entrada en ese entonces ahí está casado Cuauhtémoc me supongo que la parte la parte que digo yo de la luso blanco es esa esa parte es de luso blanco hasta allá vamos a recorrerla parte de luso blanco es esta mira segunda de Zaragoza luso blanco esta parte va a ser la de la luso blanco este bracito que se mete para acá hasta topar con la con el bolivar Lázaro Cárdenas que más allá se hace de una de las fuentes algo así y y y y y todos diremos que de que lado es jardines y de este lado su blanco No, ya me la cambiaron Jardines de California aquí ya están bien Bueno, ni modo, vamos para atrás Buenos días Jardines de California aquí ya Vamos a mejor tomar la calle principal Buenos días Buenos días Fíjense que veo a la señora con cubrebocas al barrer Buenas recomendaciones Yo recomendaría que la señora al barrer la calle Se ponga cubrebocas Porque el polvo es muy dañino Yo no puedo componer Como ando en la calle Cada carro me echa Un montón de polvo Me la paso ronco Me la paso ronco todos los días Estas calles ya son de un solo sentido Creo yo Las gorditas Guretas de harina Voy acá por la Vamos a ver dónde me lleva esta calle Que creo que es de allá para acá Nada más Está muy angostita Tacos de canasta Estilo Toluca 5 por 50 Vamos a ver Esta calle Esta calle es una de las principales Se me hace que es la Caray ¿Cuál será? Las sorpresas no Había una que da vuelta Ahorita vamos a ver cuál es Como ustedes se dan cuenta Como ustedes se dan cuenta Voy completamente en diagonal Casi casi voy para atrás Casi casi voy para atrás ¿Por qué? Porque así corre la calle Ok José María Rodríguez Si ya anduve por ahí ahorita Llegué creo otra vez A la Cesario Castro Si ya anduve por aquí ahorita Cesario Castro General Si Me viene completamente diagonal Hasta acá Hasta Cesario Castro Vamos a ver A tomar otra Para el lado de la Cuauhtémoc Calle Eduardo Guerra Calle Eduardo Guerra Por ahí hay unas calles Brigada de Zaragoza 1 Brigada de Zaragoza 2 No sé por qué Sería brigada Este es la Eduardo Guerra Calle Eduardo Guerra El alucin blanco No van a creer que es la Colonia Ahí pasa la basura Está la gente preparando Su basura Hay que tener cuidado Que no la Que no rompan los perritos Traviesos Porque hacen un desastre Allá enfrente Allá enfrente Vemos el cerro Enfrente Buenos días Buenos días Ahí están las Mantarinas Olimas Que no son limones Están muy grandotas Ahí va el transporte Escolar Aquí está la lancha Esta calle Esta calle es la Félix Hugo Gómez Félix Hugo Gómez Me quedé viendo Porque yo había visto La calle Félix Hugo Gómez Y no sabía Que era Es Hugo Félix Hugo Gómez Y ya que será Félix Hugo Gómez Es Hugo Ahorita partimos de aquí Ahorita di vuelta Por ahí Ahorita pasamos Por ahí Por donde estaban Vendiendo gorditas Entonces nos regresamos Por la Félix Hugo Gómez Vamos para atrás Félix Hugo Gómez Lucio Blanco Colonia Lucio Blanco Mucha gente sale en mi video No se asusten No pasa nada Por eso es lo temprano Para que no haya Mucha gente en la calle Porque mucha gente Como que Como que le incomoda La cámara Pero no hay otra No puedo ir volteando La cámara Para otros lados Disculpenme Ustedes Disculpe usted No pasa nada Francisco Ortiz Garza Francisco Ortiz Garza Vamos a ver este recodito Porque después nos queda pendiente Se nos olvida Ahí está la Cuauhtémoc La Cuauhtémoc Y aquí está la gasolinera Una gasolina muy viejita Ya de aquellos años De los ochentas Pero Todo está en pie No es de manera pequeña Pero todo está en pie Y allá está Peñoles La montaña de Peñoles Ahí tiene un mineral Acumulado Que con el tiempo lo van a A utilizar en algo Y esta parte es lucio blanco También Pegada a la calzada Cuauhtémoc Como ven aquí hay mucho polvo Los camiones despiden mucho polvo Y eso hace que Que la garganta Ande irritada siempre Ruta Sur Jardines Por Jardines de California Porque hay muchos jardines 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 Universidad Jardines del Sol La hora del tráfico Aquí no coctemos La hora del tráfico Vamos a regresar por dentro Porque por aquí está Mucho tráfico Y mucho polvo Voy a regresar por dentro De la colonia Aunque ya Ya haya pasado Por ahí Por la Félix Gómez Todos hemos faltado Este pedacito Y aquella partecita Pues es la lucio blanco También Casi media cuadra Nada más Hay unas casas Nada más Y aquí pues ya pasé Va de nuevo kleine Están 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya se nos va a acabar el tiempo. Le busco el tiempo más o menos de una hora. Para que no sea muy larga. Muy largo, claro. ¿Cuál calle es? Calle Avenida Fresco Villanueva. Ahí va el camión, mira. Camión de la basura. Hoy es martes. Allá donde vivo yo, nos toca el lunes, miércoles y viernes. ¿Estamos transmitiendo? Sí, estamos transmitiendo. Nada más, estamos transmitiendo estas bonitas colonias. ¿De dónde es usted? De aquí, de Torreón. Sí, ¿para quién? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para cuál canal o qué? ¿Qué tiene que transmitir? Transmita. ¿Usted dónde vive? Ya, a cinco cuadros. Aquí trabajo. Ah, aquí trabaja y trabaja. Aquí trabaja y trabaja. Allí nos ayuda a traerla de las gordas. Aquí barros, en nuestras casas. Aquí barros. Todo eso. ¿Dónde vive? Aquí en La Lucio, a cinco cuadros. Ah, en La Lucio. Ah, en La Lucio, a cinco cuadros para barro. Ah, muy bien. Sí, andamos transmitiendo todas las colonias de Torreón. Ahora nos tocó aquí. Ya Vicente Guerrero, ya Zacatecas, muchas ya. Para que las vea. Se llama. Era que era el millonario, el que dice. ¿Qué prefiere? La prueba de decidir. ¿Qué dijo el millonario, no? Sí. Al rato, al rato vamos a traer los millones. Sí. Nos vemos. Adiós. Dios lo bendiga. Fíjense que, ahora sí que. Es buena idea, ¿eh? ¿Qué prefiere? ¿El millón o la hamburguesa? No. 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 Es la orillera de la que marca la pauta. Y esta es la Ramón Méndez. Avenida Profesor Ramón Méndez. Avenida Profesor Ramón Méndez. Que se levanten a las 10 de la mañana, por ejemplo. A esa hora le llevan a la escuela. Que no le encarguen tareas. Que a la escuela vayan a jugar. O sea, que aprendan jugando. Que están funcionando, por cierto. Dijen que esas cosas. ¿A qué horas te levantan, mijo? A las 10, ¿ok? A las 10 te llevamos a la escuela. No, mamá, yo me levanto a las 12. A las 12 te damos a la escuela. No te preocupes. Trae tarea, sí, mamá. Pero no la quiero hacer. Ah, me canola, acá no le hace. No pasa nada. No pasa nada si no hace la tarea. La tercera, la fe, c, j. ¿Qué será esta? Me impresiona. Sí, les decía, hay países donde los niños ya, o sea, estudian a voluntad propia. Tercera, la B, fe, c, j. No, no es la fe, es I, I, A. No es L, es I, I, A, iglesia apostólica, fe en Cristo Jesús. Tercera, iglesia apostólica, fe en Cristo Jesús. Vamos a ver. Y sea que era la A, es I. Sí, les comentaba a los niños. Bueno, ahora sí que volvemos a lo de antes, en aquellos años, donde había poco profesionista, porque había pocas escuelas, sí. Ahorita hay mucho profesionista, hay muchas escuelas, pero ¿por qué? Porque a veces no te queda otra más que ir a la escuela. O sea, obligado a veces. Entonces hay muchos profesionistas. Y ahora sí, como dijo aquel, ¿verdad? Muchos jefes y pocos indios. Y no hay trabajo para todos. Y muchos profesionistas se reciben, pero en contra de su voluntad. Luis M. Navarro. Entonces, ahora sí que, hablando de profesionistas, en La Maquila, allá en Ciudad Juárez, hay muchísima gente a nivel administrativo o a nivel supervisor, que no son, que no tienen más que primaria terminada, pero son tan profesionales como los profesionistas, ¿sí? O sea, que una cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Vamos a hablar de un mecánico automotriz. Mecánicos de escuela y mecánicos prácticos. A lo mejor uno sabe una cosa, otro sabe otra cosa. Pero los dos saben hacer su trabajo. ¿Sí? Sí. 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 No siguen los perros, yo creo que ya me conocen, ¿verdad? Esta calle es la Manuel Oviedo. Calle Manuel Oviedo. Escuela Licenciado Miguel Ramos Arispe. Fíjense que yo tenía una duda. Y aquí se cumple mi duda. ¿Cómo ven? Escuela Licenciado Miguel Ramos Arispe. Y me decían, ¿por qué la calle se llama Ramos Arispe? En el centro. ¿Cómo se llamaba el autor de ese apellido? Miguel Ramos Arispe. Esperemos que sea el mismo, ¿eh? Que no va a ser otro. Pero bueno. Hay coincidencia. Miguel Ramos Arispe. Ese mesquitito, mira, la acaban de podar. Sí. Qué bonito, ¿eh? Y aquí tenemos el jardín de niños, Benito Juárez. ¿Cómo ven? Y por aquí veníamos ahorita. Vamos a terminar este recoveco. Que era la Félix U. Gómez. Y ahí tenemos unas ruinas. ¿Qué pasó con esas ruinas? No sé. En todos lados hay ruinas. Que por algún motivo u otro. Como no tienen papeles, ahí se van quedando. Ahora sí que son tierra de nadie. Y ahorita pasé por la Luis Navarro. Luis M. Navarro. Creo yo, ¿eh? Pues en una hora con diez minutos vamos terminando este recorrido, señores. ¿Cómo ven? De aquí nos pasaremos a la, a la colonia Jardines de California. Está más cortita, más recta. Ya fue una colonia que se, que se hizo después de esta. Y ya fue más planeada. Más planeada. Ya más cuadriculada. Aquí me falta otra cuadra. Yo creo que había terminado. Creo que había terminado y no es así. Ahora no termino. Falta una cuadrita. ¿Cómo ven? Al trabajo, con su música. Alegre, pelado. Vamos a ver este pedacito que me falta aquí. Este pedacito de cuadra. ¿Qué será? Ah, sí. Me faltaba esta nada más. Esta privadita. Se llama. Ah, es la. Es la Brigada Zaragoza. Algo así. Brigada, algo así. Me faltaba la mero mero. La crema y nata de aquí. La esencia de la colonia. Brigada Zaragoza, algo así. Es una privada que nos lleva hasta el boulevard. Aquí hay otra privada. También primera privada de Zaragoza. Pero esa. Por total, la recorremos. Ya andamos aquí, ¿verdad? Vamos a recorrer la privada de Zaragoza. Ahí está la espalda del Jardín de Niños. Benito Juárez, algo así. Jardín de Niños de Benito Juárez. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? De qué era me ando metiendo, eh? A lo mejor me ando metiendo en propiedad privada. Aquí. Y me han querido qué pasa por aquí. Me dijeron que aquí está una virgencita. Y aquí está la virgencita. Vamos a ver si aquí está, mira. Esta virgencita que no la había visto. Voy a haber vuelto por allá porque... Me siento perdido. Allá está el Boulevard Revolución, eh. Pero yo no había pasado por aquí. Me perdí aquella, me falta aquella. Donde venía. Ahorita me regreso. Llevo una hora con trece minutos. Llevo recorridos como unos... ¿Qué será? Unos tres kilómetros. Cuatro. Bueno, contando el que recorría en mi casa para tomar el camión. O sea, el camión pasa frente a mi casa. Pero levanto antes. Antes de que pase el camión. Mi camino un kilómetro o dos. Ahí están los... Ahí están los palomos. O en este caso le dicen palomas. Sí, mira. Una parvada de palomas. Matamoros... Rojo, eh. Matamoros directo, pues. Torino Matamoros. Derechito. Y el otro es... Por la Paz. Matamoros por la Paz. Que ni entra la Paz, ya. Pero ese se llama... Matamoros por la Paz. Vamos a ver qué nos faltó por acá. Algo nos faltó por acá, creo yo. Vamos a ver aquella calle. No, no nos faltó nada. Yo me he pasado por aquí. No me he faltó nada. San Joaquín, mira. Donde quiera me encuentro San Joaquín, eh. Por donde quiera lo voy a pasar. Vamos a ver otra. Otra privadita por allá. Quiero salir por aquí. ¿Va está por aquí? Primera de Zaragoza. Colonia Primera de Zaragoza. Colonia, no. No, no es Colonia. Primera de Zaragoza es... No sé. Dice aquí Brigada, no. No sé qué es. Esta es la primera Brigada de Zaragoza. Aquí es la segunda. Pues yo quisiera venir más tarde, cuando hay más gente. Pero no se puede, les digo. Porque mucha gente me dice, ahí está mi abuelito. Mi abuelita. Mi abuelito Nacho. Tacho. Allá en la... ¿Dónde vimos al abuelito? Ahí en la visita de Guerrero. Anastasio. Anastasio, sí. Ahí estoy platicando con él. Previo tirar basura. No sé, no, no, no sean quien sea que respete. No sé, no, no sean quien sea que respete. Pues aquí se acaba el recorrido en este parquecito pequeñito de la Lucio Blanco. Y hago hincapié en este parquecito pequeñito. Porque si se fijaron, no hay parque en ningún lado. Aquí en la Lucio Blanco. No hay nada. Ningún parquecito, ninguna placita. No hay nada. Salvo este pequeñito. Salvo este pequeñito y bonito parque. ¿Cómo ven? Yo creo que me voy a saltar un rato, eh. Ruta Sur Panteones pasó ahí. Calzaco, Oque, Moc. Voy a tomar agua. Calzaco, ¿no? ¡Verdad! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver yo aquí estoy viendo Aquí estoy viendo el tech de la laguna Carros van, carros vienen Y estoy viendo Que hay un puente elevado Pero no es por donde entré yo Yo en la mañana entré Por un puente que está más allá Allá está aquel puente Allá Que por cierto Ese puente Pues le falta Le falta mantenimiento Aquel puente de allá Míralos Móven Que muy poca gente los usa Esos puentes sirven Más que para Más que para espectaculares Más para que espectaculares Salen de esos puentes Más que para espectaculares Más que para espectaculares Más que para espectaculares toque el puente, vamos a ver este, si les digo, para lo único que sirven, bueno aquí si lo usan los estudiantes, pero para poner anuncios espectaculares, mucho tráfico, joven, una de las colonias acá, de este lado, con más tráfico, aquí los camiones, es la ruta sur, pasan cada tres minutos, cada tres minutos, vamos a tomar mi derecha, voy subiendo el puente, porque como no tengo dron, pues el puente me sirve de, la luz blanco, la iglesia, inoculado corazón de maría, ya está, el tec de la laguna, si les digo, en estas, en estas colonias, el autobús pasa acá tres minutos, mira, ahí va uno, acá debe pasar una horita, mucho tráfico, eh, bastante tráfico, bien, el puente, ya está, Bolivar Revolución Una calle difícil ¿Dónde está? Pues allá en las colonias más tranquilas En las calles más tranquilas Aquí en estas calles con mucho tránsito Los de Vialidad Casi no pueden Disfraccionar Porque tienen que ponerse a trabajar Por eso aquí no los vemos Que es donde debían de estar Vamos a ver para adentro Del Tecnológico Nacional de México El TEC de la Laguna Ahí está, mira TEC de la Laguna Estoy viendo la forma del techo de las De las aulas ¿Qué lo ven? Todo está nacido Señores, aquí se acabó esto Vamos a irnos a Jardines de California Ahí está enseguida Aquí se termina este video ¿Por qué? Porque ya me mareó tanto tráfico Mira La gente que quiere entrar al TEC Les decía que los actúes pasan cada tres minutos A ver si es cierto A ver si es cierto Ahí viene otro Mira Tiemble el puente Ahí viene un camión No, pero es Jardines 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 No sé que el Boulevard Laguna Sur Si hace falta Mucho tráfico aquí El Boulevard Laguna Sur Tiene poco tráfico Pero la gente que va a la Alianza Se va por allá Se va por allá Por atrás Se merece meter aquí a este A este embotegamiento Bueno, señora Aquí terminamos esto Adiós Adiós Adiós